En Sinaloa iniciaremos el próximo 24 de agosto todo lo que es la educación básica. Para la prepa y educación superior será entre el 7 de septiembre al 21 de septiembre. Es importante comentar que regresarán de manera virtual, no presencial, no física, porque lo más importante es cuidar y proteger la salud. Van a regresar a clases 865 mil alumnos, niñas, niños, jóvenes. Y es importante comentar que de ellos 131 mil lo harán por primera vez en una etapa escolar. Es decir, quienes entren a primero de primaria o a primero de secundaria o a primero de preparatoria. Ya nos ha ratificado nuevamente la Televisora del Pacífico para tener todo su apoyo para este próximo ciclo escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!